crisis del año 2019 en nuestro país denuncian que el Ministerio Público no quiere admitir la denuncia contra Yanine Áñez y el denominado Gabinete de la Muerte por la firma del decreto 4078. El Comité Impulsor de Juicio contra los Responsables del Golpe de Estado de 2019 ha denunciado que en varias oportunidades se ha denegado el proceso en contra de los que fueron parte y la firma del decreto de la muerte ha anunciado que se iniciará procesos contra estas autoridades judiciales por incumplimiento de deberes. Denunciar la acción absolutamente indolente, paralizada del Ministerio Público frente a varias denuncias que hemos emplazado. Esencialmente nuestra denuncia contra el Gabinete de la Muerte en la demanda por justicia para que se aplique una sanción a los responsables del decreto 4078. Asimismo, según Michel, el Ministerio Público denegó las denuncias en contra del cívico Rómulo Calvo y Fernando Camacho por la organización de un golpe de Estado a través de paros violentos ejecutados en la ciudad de Santa Cruz. Estamos emplazando esta acción al Ministerio Público para que de una vez admitan estos procesos porque han entrado en una denegación de justicia peligrosa. Recordó que en el caso de la aprobación del decreto 4078 que derivó en las masacres de Sacaba y Sencata están incluidos otros actores políticos como Carlos Mesa, Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Marco Pumari.